La responsable del área de gestión pedagógica, profesora Rosario Segovia Maldonado, se refirió a la contratación de un promotor cultural de la iniciativa pedagógica Exprésate para la institución educativa Horacio Ceballo Gámez. Así es, buenos días, ante todo, sí, es una nueva plaza para la institución educativa Horacio Ceballo Gámez, promotor cultural, es una primera plaza que tenemos en la provincia, ha sido convocada, han habido cuatro postulantes y hoy día están dos de ellos pasando a una segunda etapa para ya evaluarles el taller, cómo es que se van a desenvolver en arte. Esta segunda etapa incluye lo que usted ha mencionado, el desenvolvimiento en este taller que ustedes han designado. Así es, cada etapa tiene su puntaje y el día de mañana es la entrevista, también todo está publicado en la web de la UGEL Chincha y después ya el día 20 se estará publicando ya el cuadro de méritos. De otro lado, hizo hincapié en el esfuerzo denodado de algunos docentes de la serranía en llegar a sus instituciones educativas, haciendo alusión al profesor Yataco, director de la institución educativa del ISCAI en la zona de Corralpata, quien quedara varado tras la caída de Huaycos. Así es, precisamente el día de ayer me comunican que estaba tratando de ir, un director de la institución educativa del ISCAI, el director Yataco, han tenido que pernoctar en Corralpata, según tengo entendido, y están esperando a que, ahí se ha quedado el bus, a que un poco se seque el terreno y puedan dar la vuelta para regresar. Pero sí se están realizando inclusive ya todas las coordinaciones con los alcaldes y están las indicaciones también en la web de cómo tenemos que actuar en esta situación. Ustedes habían pedido como UGEL el informe de los directores para un poco saber cuál es la situación de las instituciones educativas. ¿Ha habido respuesta de los directores? Sí, sí, hemos tenido reunión el día viernes 17, el día viernes, el día viernes pasado, en donde han asistido muchos directores, precisamente los de la sierra, donde están estos casos, y sí, se han presentado las informaciones, se han tomado acuerdos, se han hecho compromisos para poder iniciar nuestro año escolar como debe ser. ¿Qué medidas van a tomar ustedes en el caso de que de repente haya habido daños y que pongan en riesgo, digamos, la interioridad de los estudiantes? Hay diferentes casos y diferentes medidas. Hay una institución educativa que está exactamente en la sierra, se vio la foto inclusive, que su espacio ha sido carcomido. O sea, la institución educativa está bien, pero el espacio, porque está en alto, no hay espacio. Cada vez se va carcomiendo el terreno y de todas maneras creo que esa institución va a tener que ser trasladada a otra... O los niños van a tener que empezar sus clases en otro lugar. Eso es lo que se está viendo y se está tomando las medidas para que empiecen las clases y que ellos no pierdan sus clases.